En esta ocasión vamos a ver la construcción de un transformador de aislamiento Como podéis ver tenemos entrada y salida, un pequeño ventilador que ahora os explicaré un poco El interruptor y pues es una caja de fuente de alimentación a la cual se le han puesto sus cuatro patas Un interruptor y bueno, ahora lo vemos un poquito por dentro y vemos el funcionamiento ¿Para qué nos puede servir un transformador de aislamiento? Precisamente en la corriente, vamos a quitarle la tapa para que lo veáis por dentro La corriente si tocamos una fase y suelo o tierra recibiremos una desagradable descarga Incluso nos puede costar hasta la muerte Bien, con el transformador de aislamiento podremos tocar el suelo por ejemplo y una de las fases En mi caso, yo por ejemplo en el taller, lo que poseo son dos fases En cuenta de tener fase y neutro, dos fases Con lo cual cualquiera de los dos cables que toquemos y toquemos tierra nos dará una pequeña descarga Bien, como veis, son dos transformadores de lámparas halógenas Con lo cual el primero nos baja de 220 a 12 voltios El segundo lo tenemos invertido, el primario de 220 será la salida y el secundario será la entrada del otro Con lo cual, con esto, entrará a 220 y saldrá a 220 Esto es teórico porque hay un poquito de pérdida en corriente No nos dará a 220 ajustes, pero bueno, más en mi caso que de la salida De 12 voltios, la rectifico, la filtro y se lo paso a un pequeño ventilador Con lo cual ya nos baja a 11 voltios en el secundario Y bueno, pues no nos dará los 220 Esto se lo quiero poner con termostato térmico Que si alcanzas de temperatura me enciende el ventilador Si no, no, porque si no, ya vais a ver que se pierde un poquito de potencia Bueno, vamos a encenderlo Y vamos a ver lo que yo os digo Conectamos la fuente Activamos Y como veis Se nos ha conectado ya el ventilador Tenemos el tester A ver que lo aplique Vale Vamos a ver para que veáis Si yo conecto en el enchufe Las dos fases Tenemos 233, 34 voltios Si con cualquiera de las fases Le doy a tierra Tenemos 132 Y si invierto al otro Pues tengo lo mismo Ciento treinta y tantos Lo que quiere decir que con la tierra Y cualquiera de las fases Tenemos la mitad del voltaje Vale Si esto Lo aplicamos Y ahora vemos que a la salida La salida la tenemos por aquí Y podemos observar Que ahora Si cogemos una de las fases Y toma tierra No tenemos voltaje Con ninguna de las dos Con lo cual Perfectamente podemos tocar ahora Una fase y tierra O ir descalzos en el suelo Y no nos tendría por qué dar Ninguna pequeña descarga Toda la construcción De esta fuente La tenéis en el blog Dejaré la descripción abajo Para que podáis Construirla si queréis No tiene muchos vatios Pero para pequeños soldadores O cosas así Nos puede servir perfectamente O pequeños montajitos Que no consuman Más de 50-60 vatios Espero os oiga gustado Y como os digo Tendréis toda la descripción De él En el blog Vale Hasta la próxima